5, 3, 4, 1, 2, 1 Baila conmigo rubia, que no me de por pensar Que siempre no me da igual que bailes con otro esta clave tuya Para bailar contigo no tiene titulación Y hace falta profesión para no perderse al llevar tu ritmo Que solo bailes tú conmigo y conmigo Ya no mata tuya, el mal pensamiento Bailando contigo será Bailando contigo será Ya no mata tuya, lo pido sincero No soy peligro ni nada Que cuando bailas guapa me falta la claridad Y no consigo apagar La lumbre prende y los dedos mata Cuando tú bailas me ven Que hay a tu alrededor Y a mi se me da peor Si bailo empujado a contra el corriente Que solo bailes tú conmigo y conmigo Ya no mata tuya, el mal pensamiento Bailando contigo será Ya no mata celos, lo pido sincero No soy peligro ni nada Búbalo, bacacé Búbalo, bacacé Que bailo yo mejor contigo que cualquiera Búbalo, bacacé Yo quiero ser tu niño, tú quieres ser mi niño Búbalo, bacacé Baila contigo rubia guapa este búbalú Búbalo, bacacé Estoy aquí escribiendo pa' que lo bailes tú Búbalo, bacacé Yo sigo montuneando pa' que lo bailes tú Búbalo, bacacé Y el José montuneando Búbalo, bacacé ¡Gracias! ¡Gracias!